Con la firme idea de utilizar el póster como una efectiva estrategia para la educación ambiental y una herramienta para llamar a la conciencia de las personas en torno a los problemas y soluciones ambientales, los estudiantes de los grupos del repertorio Problemas Ecológicos engalanaron la Semana Ambiental de la UCR con una exposición de decenas de pósters diseñados y producidos totalmente por ellos. Bueno, hay temas de denuncia acerca de la quebraron los negritos de aquí de la UCR, también hay temas del futuro de la ecología, del ambiente del país y del mundo, también hay temas globales. Bueno, yo lo escogí porque me pareció interesante, me pareció muy bueno aprender más sobre el ambiente, como al principio no sabía qué tan mal estábamos o qué tan importante era el ambiente para las personas y ahora que llevo casi cuatro meses me di cuenta que al final es muy importante para nosotros y para todo el mundo, que al menos deberíamos saber un poco y que la mayoría de personas creo que no sabe qué tan importante es el ambiente en este país y en el mundo, para las personas y para las futuras generaciones también. Los estudiantes que cursan el repertorio de problemas ecológicos son de muy diferentes carreras y desde su perspectiva profesional en formación, como desde su experiencia como seres humanos que habitan el planeta, plasmaron en cada uno de estos pósters sus reclamos, sus temores, sus deseos de cambio, sus llamados a la solidaridad con la Madre Tierra, sus reproches a las instituciones y a la sociedad civil, sus ideas y proyectos para tratar de salvar el ambiente y al ser humano antes de que no sea demasiado tarde. Estos pósters serán donados a diferentes centros educativos del país, en los cuales miles de niños y adolescentes podrán recibir el mensaje por la salud del ambiente emitido por los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.